Buenos días. Querida ministra, querida secretaria de Estado, colegas de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Querida ministra, bienvenida a tu agencia, bienvenida a tu casa de la cooperación española. Quiero trasladarte nuestro agradecimiento por haber encontrado hueco en tu agenda para venir hoy a nuestra sede central. Creo que tu visita tiene un significado claro, o al menos así lo interpretamos, acerca de la importancia que das en tu quehacer diario, en tus directrices que nos das a la cooperación para el desarrollo dentro de tu mandato y del respaldo que quieres trasladar al personal de esta casa. La cooperación es el tercer diente del tridente del ministerio, bajo tu responsabilidad, junto a los asuntos exteriores y a la Unión Europea. Está firmemente la cooperación. Hoy no han podido venir presencialmente muchos y muchas colegas por las limitaciones del aforo y los cuidados del COVID, pero te escuchan por streaming tanto el personal del exterior como otros empleados de la sede, notablemente de la secretaría general, que está en un edificio cercano en Beatriz de Boadilla. En los ocho meses que llevo en la agencia, trabajando al lado de la secretaria de Estado, he podido darme cuenta de que si algo ha mantenido esta organización en pie y marchando, pese a todas las circunstancias adversas que la han condicionado en los últimos años, ha sido su equipo humano. No es solo por la profesionalidad que cabe esperar de cualquier empleado o empleada pública. Quien trabaja aquí cree firmemente en lo que hace y es plenamente consciente de la repercusión que su trabajo tiene. Así que diversidad, compromiso, identificación son las tres características que cualquier empresa buscaría en su personal. La suerte es que la tenemos. Tenemos esas tres cosas. La base sobre la que construir la reforma de la ECID es sólida y, precisamente por eso, ese proceso de reforma, como nos has indicado e instruido, tiene que contar con sus trabajadores y trabajadoras. Y con tu presencia aquí marcas el inicio de este proceso. Te agradecemos muchísimo de nuevo tu presencia. Querida secretaria de Estado. Sí, muchas gracias, Magdi. Ministra, es un placer tenerte aquí por segunda vez en el espacio de un año. Y esto dice mucho de tu compromiso con la cooperación, que nos has demostrado, además reiteradamente, en tu participación en viajes de cooperación permanentemente y en el área multilateral. Por tanto, es muy de agradecer tu compromiso y tu apoyo permanente a la cooperación. Yo creo que es algo que el personal de toda la familia de la cooperación viene sintiendo. El personal adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y también los actores de la cooperación en el exterior y el personal de la ECID también. Y el personal de la ECID, que, además, es un personal, como el del resto de la cooperación, con mucho talento y muy comprometido. Muy comprometido con la cooperación. Se ha demostrado durante este año un año tan complicado para todos, un año en que hemos tenido que demostrar resistencia y resiliencia, entrega y compromiso y responsabilidad, porque creo que todos hemos entendido, además, que para responder al COVID teníamos que responder con mucha mayor responsabilidad, que este era un año de la cooperación, en que había que poner todo sobre la mesa y todo nuestro esfuerzo en ello. La cooperación, como bien ha dicho Magri y como tú nos has reiterado en distintas comparecencias y en la propia estrategia de política exterior, es un instrumento esencial de la política exterior, es una seña de identidad, es una buenísima carta de presentación de la solidaridad de la sociedad española y estamos muy orgullosos de poder trasladarla al terreno. Como decía, en este año del COVID se ha puesto de manifiesto, además, que la Agenda 2030 de la cooperación es más importante que nunca. Se ha registrado un gran retroceso, pero a la vez un gran retroceso en la implementación de la Agenda 2030 y de todos sus objetivos, pero a la vez tenemos la gran oportunidad de poner la gobernanza multilateral otra vez sobre la mesa y de trabajar mucho más en sinergia y conjuntamente con otros socios. Yo creo que se han dado grandes pasos de gigante con el mecanismo COVAX, ACTA, por ejemplo, y nuestro plan de vacunación solidaria, que va caminando y naturalmente se verá impulsado en cuanto se logre incrementar la producción, con el Team Europe. Europa también se ha alineado dando un paso de gigante que nosotros estamos muy satisfechos de apoyar, porque la cooperación europea, como nos has reiterado muchísimas veces tú misma, es cooperación española, en tanto en cuanto se nutre de nuestro presupuesto. La cooperación española, toda la familia trabajó mucho, todo el personal en reorientar nuestros esfuerzos y nuestros fondos en el marco de esa estrategia de respuesta de la cooperación española al COVID. Nos hemos reinventado también, todos han tenido la capacidad de introducir nuevas áreas de trabajo, y pienso mucho en lo digital, en lo digital hacia adentro, porque trabajamos mucho online, como demostramos hoy, con todos los que nos están escuchando desde fuera, pero también en la digitalización de nuestras áreas de trabajo, en la introducción de más sostenibilidad. Y seguro que el compromiso que se ha demostrado en momentos tan duros como el del COVID en un año como este, pues se verá también redoblado con más comodidad. Así que muchas gracias, ministra, una vez más por tu apoyo y por estar aquí hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Magdi y Ángeles, por vuestra acogida, gracias a todas y a todos por vuestra presencia y gracias también a los que nos estáis siguiendo por vía telemática. Mi primer mensaje es de agradecimiento, porque este ha sido un año tremendamente complicado y ha sido un año en el que la cooperación española ha estado a la altura de las circunstancias y lo ha estado muchas veces haciendo de la necesidad una virtud, porque las necesidades han sido grandes, las condiciones han sido difíciles, lo han sido aquí en España, lo han sido aún más fuera de España, en lugares donde la conectividad o incluso la capacidad de respuesta ante el COVID eran muchísimo más limitadas que las nuestras. Por lo tanto, en primer lugar y ante todo, agradecimiento. Se ha demostrado, se ha demostrado, habéis demostrado ese compromiso que tenéis con la solidaridad internacional. Esta es nuestra mejor arma y la habéis desplegado durante este periodo y yo os lo quiero agradecer públicamente. En segundo lugar, deciros que una constante desde el inicio de mi mandato ha sido que todo el mundo entienda que la cooperación al desarrollo es una parte integral de la acción exterior de nuestro país, que no es un planeta separado, que no es algo accesorio, sino que es integral a la acción exterior de España. Y que, como tal, ha de ser considerado con el mismo peso, con la misma importancia, con el mismo interés, con la misma atención política. Y por eso, cada vez que yo viajo al exterior, visito un país, la agenda de cooperación al desarrollo tiene un espacio político que demuestra que nosotros nos tomamos en serio esto de la cooperación al desarrollo, que no es el lacito que nos ponemos en la solapa, que es realmente que nos creemos que esto es una manera de nuestro país de tener una influencia, una acción en el exterior. Y quiero deciroslo porque, primero, quiero que sintáis que la ECID es una parte integral de la acción exterior de nuestro país, pero también porque, haciendo esto, respondemos a lo que es el sentir de la población española, que mayoritariamente se siente comprometida y solidaria con lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, lo que hacemos es también ser fieles al mandato político que nos dan los ciudadanos y las ciudadanas españolas cuando nos entregan un capital para que nosotros lo invirtamos en cooperación al desarrollo. Este es el sentir. Por eso, nosotros seguimos comprometidos con los objetivos de desarrollo y nos sentimos comprometidos tanto a nivel nacional, sobre todo a través de la agencia y a través del ministerio, pero también a nivel regional, a nivel de las comunidades autónomas, a nivel local, también con los ayuntamientos, a nivel de la sociedad civil, a nivel de las universidades, de los sindicatos, de las ONGs, de toda esta gran familia que es la cooperación al desarrollo. No sobran los esfuerzos de nadie, sobre todo teniendo en cuenta –y este es mi tercer punto esta mañana– que la situación no va a mejorar en los próximos meses. Nos enfrentamos y ya estamos viendo las primeras imágenes de lo que va a ser una situación internacional deteriorada, deteriorada en lo económico, ciertamente, pero también deteriorada en lo político y en lo social, con angustia, con enfado, con agravio, con agresividad, que es el fruto también de una increíble acumulación de frustraciones de muchos ciudadanos alrededor del mundo. Hemos visto estallidos de esto, pequeños ejemplos de lo que va a ocurrir en Colombia, lo estamos viendo de una manera muy cruda en estos momentos en Israel y en Palestina, y yo creo que esto es un aperitivo de lo que va a venir en los próximos meses. Entonces, es importante, y este es mi tercer mensaje, que nos sintamos fuertes y comprometidos, porque la tarea que vamos a tener por delante va a ser una tarea complicada. Quiero deciros que gestos que España ha hecho en estas últimas semanas, gestos como enviar un cargamento de suministros sanitarios a Paraguay, a Brasil o a India, tres países diferentes, diferentes circunstancias, siempre y en todo caso más que bienvenidos. Eso es un ejemplo pequeño de cómo vuestro trabajo y vuestro compromiso está teniendo un impacto sobre el terreno. Por lo tanto, en los próximos meses, tanto desde lo humanitario como desde lo sanitario, como desde lo económico y social, como desde lo formativo, como desde lo informativo, de las inversiones que estamos haciendo en mejoras en infraestructuras o en agua o en carreteras, hasta las que estamos haciendo en capital humano, todo esto va a ser muy útil para traer un poco de estabilidad a sociedades que van a pasar por momentos de turbulencia. Mi cuarto mensaje es que está avanzando la refundación del Sistema de Cooperación al Desarrollo está avanzando, porque está avanzando la discusión por parte de los actores políticos de una reforma de la Ley de Cooperación al Desarrollo, que contendrá un compromiso de recursos con una reiteración de este compromiso político de alcanzar el 0,7 % de la renta nacional bruta, pero también con elementos que van a formar parte de esta nueva Ley de Cooperación al Desarrollo, desde un compromiso con los bienes públicos globales, con un compromiso de no dañar en nuestra cooperación al desarrollo los bienes públicos globales, de asegurarnos que todas nuestras acciones instituciones tienen una verificación de su sincronización con el cambio climático y con la igualdad de género y con los derechos humanos, pilares de los valores que queremos impulsar a través de la cooperación al desarrollo. Luego, un compromiso muy fuerte con esto que los anglos llaman «do no harm» y que queremos incorporar plenamente a nuestro arsenal legislativo, con un compromiso muy claro con la igualdad. Ayer tuve una discusión muy interesante con el caucus de mujeres demócratas en el Congreso de los Estados Unidos y me sorprendió su lucidez, después de haber pasado por unos años de Administración Trump, su lucidez de la importancia de seguir invirtiendo en igualdad. Hay un movimiento, evidentemente, que está cuestionando nuestro compromiso con la igualdad, pero nosotros lo vamos a poner en la Ley de Cooperación al Desarrollo, que es cómo vamos a conseguir anclarlo también en el marco normativo, pero también en el sentir de la ley, es decir, en el espíritu, no solo en la letra, sino también en el espíritu de la norma. Un compromiso muy claro, esta es una seña de identidad nuestra, con la ayuda humanitaria. El lunes vendrá el presidente de la Cruz Roja Internacional, Peter Maurer. Os voy a repetir lo que él siempre me dice, gracias por ser los portadores de los valores de la ayuda humanitaria y del compromiso humanitario. Esto es lo que permite que muchos ciudadanos alrededor del mundo tengan acceso a cosas tan básicas como cuidados sanitarios o educación en estos momentos tan complicados. También en esta ley habrá una búsqueda o una llamada a la coherencia de nuestras políticas. La política de cooperación al desarrollo tiene que ser coherente con otras políticas que también estamos impulsando y para eso hay un Consejo de Ministros que asegura esa coherencia. Como también tendrá una llamada muy fuerte a los partenariados. Está en el espíritu de la Agenda 2030, luego hasta ahí no hay sorpresas. Finalmente, sí quiero también que nos comprometamos de una manera muy clara con la evaluación de nuestra acción para mostrar resultados e impacto. Si queremos que nos den más recursos, tenemos que ser conscientes de la importancia de mostrar el impacto y los resultados de lo que hacemos. Y sí que este va a ser una parte de nuestro trabajo, donde vamos a tener que afinar instrumentos y afinar metodologías. Pero que no lo tenemos que ver como un ejercicio burocrático, lo tenemos que ver como un ejercicio de rendición de cuentas político, que al fin y al cabo nos va a permitir pedir mejoras, mejoras en nuestra financiación y mejoras en nuestras condiciones. Porque estableceremos una relación donde hay un quid pro quo, que al fin y al cabo es como se puede tener una negociación. Aquellos de vosotros que estáis en una labor sindical lo sabéis muy bien, hay que tener una capacidad de mostrar algo por algo. En esta refundación de la cooperación al desarrollo, que ya ha comenzado, primer este elemento de la ley de cooperación al desarrollo, también un refuerzo de la ECIF y una mayor sincronización de la labor de la ECIF con las otras agencias, que también hacen cooperación al desarrollo, desde la CIAP hasta la Fundación Carolina u otras, poner nuestros esfuerzos de refuerzo y de coherencia plena. Y también un tercer elemento de esta cooperación al desarrollo, donde tenemos que impulsar la cooperación financiera, un espacio que es muy importante para nosotros porque muchos de nuestros socios son países de renta media, que lo que buscan no es necesariamente una donación. Buscan un préstamo en unas mejores condiciones que los que le ofrece el mercado y una transferencia del conocimiento de la tecnología para capitalizar en esos insumos financieros que podemos ofrecer. Luego, también ahí tiene que haber una modernización de nuestro arsenal en materia de cooperación financiera, teniendo en cuenta que, además, hay una parte de esta cooperación financiera muy importante a futuro, que es la cooperación financiera para ayudar a otros países a descarbonizarse, el cambio climático. La subcomisión de cooperación del Congreso está ya trabajando, ha audicionado a numerosas personas, creo que vosotros habéis pasado ya por la subcomisión. Sobre la base de todas las audiencias que ellos están teniendo, van a elaborar un informe que se someterá a consultas internas aquí, en la casa, con todos vosotros, con los que estáis aquí, con los que están sobre el terreno, para recoger todo el sentir de todo el mundo. Si posible, con un zoom abierto, es decir, la contribución tiene que ser no solo sobre las condiciones individuales de uno mismo, sino sobre la política de cooperación al desarrollo. Ahí es donde necesitamos también todo vuestro input. También se someterá a la mesa de diálogo social, como tiene que ser, en un país que se toma en serio el diálogo social. Y también se someterá a consultas externas para recibir un input lo más amplio posible. Cuanto más amplio sea el input, más sólido será el resultado. Quiero, en quinto lugar, hablaros de cuestiones que sé que os importan a vosotros particularmente, que son las relativas a vuestras condiciones como trabajadores, como empleados de la cooperación al desarrollo. Y deciros ahí que, como parte del paquete de reforma de la cooperación al desarrollo, también hemos iniciado ya una vía de diálogo con Hacienda y Función Pública para la mejora de las condiciones laborales y salariales, las de aquí y las del terreno, impulsando muchas de las demandas que vosotros planteasteis cuando yo vine aquí hace unos meses. Tomé buena nota. Es cierto, no os voy a ocultar, que en medio de la pandemia esta no ha sido la prioridad del ministerio. Esto lo entendéis todos, porque vosotros mismos habéis tenido que cambiar el orden de prioridades, pero ahora que estamos saliendo de la emergencia sanitaria, creo que estamos en situación de tratar de cuestiones laborales y salariales. Ninguna de las cuestiones que pusisteis en la mesa han caído en saco roto. Tampoco voy a prometeros aquí que todas y cada una de las cuestiones que presentasteis van a tener una respuesta, pero todas ellas están siendo puestas sobre la mesa, desde las mejoras salariales, aquí, las de la sede, hasta una cuestión que a mí me parece particularmente importante, que es la capacidad, la movilidad entre el terreno y la sede, una movilidad que tiene que ser mayor y mejor si queremos utilizar las sinergias energías que se generan cuando quien ha estado en la sede puede aportar sus conocimientos al terreno y quien ha estado en el terreno puede también traerlas a la sede, entre sedes y entre terrenos. Entonces, la movilidad, que es una preocupación particular, como también lo es la mejora de la seguridad, las condiciones de seguridad de la cooperación sobre el terreno, es cierto, y yo he sido misma, yo misma he visto lo importante que es en muchos de mis viajes, en el Sahel o en Jerusalén o en lugares donde las condiciones de seguridad son difíciles, también ahí se está trabajando para reforzar las medidas de seguridad y para protocolizar las demandas o las necesidades específicas de seguridad de los cooperantes sobre el terreno. Luego, ahí sí que quiero daros una señal clara de que vuestra agenda es también mi agenda. Insisto, no voy a haceros promesas, que no puedo cumplir, pero sí puedo prometeros que todos los temas van a ser tratados sin tabús y sin exclusiones. Termino en este capítulo con otro tema que es muy importante, que es el buscar capitalizar nuestro de conocimientos y de experiencia a todo nuestro personal, en particular al que está sobre el terreno, que estando más lejos de la sede a veces se queda un poco descolgado y que sí tenemos que hacer, somos conscientes, un esfuerzo particular para capitalizar el conocimiento, el know-how de todo el personal, también digo con atención especial al que está sobre el terreno. Voy a terminar con el último tema que sé que os preocupa, como me preocupa a mí, que es el tema de las vacunas, porque sé que hay una necesidad de aclarar qué se está haciendo en el tema de vacunas. Bueno, y quiero detallároslo también para que os sintáis copartícipes con la Administración en el tema de vacunas. En primer lugar, al inicio de la pandemia, o mejor dicho, al inicio del proceso de vacunación, yo misma lideré un esfuerzo dentro de la Unión Europea que después extendimos a todos los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas de pedir un intercambio o una reciprocidad. Nosotros vacunamos a los nacionales de países terceros, acreditados ante nuestro país, a cambio de que el país tercero vacune a nuestros ciudadanos acreditados ante países terceros. Y lo hicimos porque esto es muchísimo más sencillo que pasearse por el mundo con una maleta de vacunas, que, como comprenderéis, teniendo en cuenta que muchas de estas vacunas necesitan unas condiciones específicas, es muy complicado. Entonces, lo que nosotros impulsamos desde el inicio es reciprocidad en la vacunación. Hay más de 70 países en estos momentos que ya están desplegando estos esfuerzos para con nuestros nacionales en países terceros, como nosotros lo estamos haciendo para los países terceros en España. Nosotros no ofrecemos condiciones de prioridad ni de preferencia. Tratamos a los extranjeros como tratamos a los nacionales, es decir, por franja de edad. No nos saltamos el protocolo, como tampoco nos lo saltamos por jerarquía política. En mi caso, yo todavía no estoy vacunada y lo estaré cuando me llamen para hacerlo. De la misma manera, los países terceros como los nacionales españoles. Por lo tanto, hay muchos países terceros que también lo están haciendo así con nuestros nacionales sobre el terreno. Es cierto que hay países que están teniendo dificultades en el acceso a las vacunas y, por lo tanto, el proceso de vacunación va más lento. En segundo lugar, hay países que tienen características especiales y específicas. Haytí, donde todavía no ha llegado una sola vacuna. O India, donde hay una situación epidemiológica particular. Para circunstancias particulares, estamos trabajando con sanidad para arbitrar respuestas particulares, que no se harán extensivas al grueso de los países, porque tenemos que darle una respuesta específica a aquellos lugares donde hay una especificidad. En tercer lugar, y también quiero mencionarlo para que todo el mundo se sienta seguro, el ministerio tiene contratado un seguro particular que pueda evacuar a aquellas personas que están en países terceros, siempre que el sistema sanitario no le permita una cobertura inmediata en el terreno. Eso está también a la disposición de todos y todas y se utilizará si hay una situación en la cual necesitemos un tratamiento médico para una persona que esté en un país tercero y no tenga ese tratamiento médico local. Esto es un poco lo que el plan de vacunación que ya se está poniendo en marcha. Quiero hacer una llamada a la calma y a la sensibilidad, porque tenemos en este tema que ser también sensibles. Si hay que tomar medidas precautorias, como por ejemplo, reducir al máximo los desplazamientos en países terceros, si la situación epidemiológica no es buena y la vacuna no está disponible, hagámoslo, limitemos los desplazamientos, busquemos teletrabajar, busquemos organizarnos por turnos, démosle una respuesta proporcionada a la magnitud del drama que estamos viviendo todos. Quiero terminar el tema de las vacunas diciéndoos que este tema de las vacunas es una cuestión en la que España también está ejerciendo un liderazgo internacional para aumentar la producción. La respuesta a la vacunación es aumentar la producción. Necesitamos 11.000 millones de vacunas. Estamos muy lejos de tener hoy la capacidad de producir 11.000 millones de vacunas. Y, por lo tanto, nuestro objetivo no tiene que ser salvarnos nosotros primero y que al resto del mundo, bueno, pues que se busquen la vida. Nuestro objetivo tiene que ser vacunar a nuestros ciudadanos y buscar soluciones para que todos los demás se vacunen. El presidente del Gobierno lanzó la semana pasada una iniciativa en la que buscamos flexibilizar las reglas de propiedad intelectual, incluyendo levantamiento temporal de patentes para vacunas, en la que buscamos identificar capacidad de producción latente a la que le podamos transfundir transferencia de tecnología y capacidad para producir a escala, en la que pedimos que todos los países se comprometan a no aplicar restricciones a las exportaciones de vacunas o de insumos médicos. Europa ha exportado 200 millones de vacunas, Estados Unidos ha exportado cero vacunas al mundo. Eso tiene que cambiar. Y, en cuarto lugar, queremos acelerar la distribución, la distribución con una alianza con las líneas aéreas y capitalizando COVAX para que le pueda llegar a todo el mundo las vacunas. Con esto, termino aquí, pero quería daros una idea no solo de lo que nosotros estamos haciendo para nosotros, sino de lo que nosotros estamos liderando para que pueda haber un acceso a vacunas equitativo, justo, pero también que nos garantice una protección a nosotros. Esto es lo que yo quería poneros sobre la mesa, pero, por supuesto, lo que importa también es lo que vosotros queráis poner sobre la mesa. O sea, que ahora os paso la palabra para que podáis vosotros también cuestionarnos sobre lo que os preocupa particularmente. Gracias. Muchas gracias, ministra. Con el permiso de la secretaria de Estado. Habíamos recogido un grupo de preguntas que nos han entrado desde la sede a lo largo de la tarde de ayer y la mañana de hoy. Algunas las has abordado, pero si te parece bien, las voy a reiterar de cualquier manera, por si deseas abundar en alguna idea y las formulo tal y como se han planteado. Una que no ha surgido hasta ahora o que no tenía especial tratamiento en tu intervención es la preocupación de los trabajadores y trabajadoras de la casa, dice nuestro compañero, y el especial interés en conocer medidas que se espera adoptar en la futura ley para descargar el actualmente excesivo trabajo burocrático de la ETI. Es una pregunta acerca de la preocupación sobre la carga burocrática con la que desempeñamos nuestra tarea. Bueno, yo primero deciros que haría una distinción entre burocracia y responsabilidad. Todo lo que sea burocracia, por favor, eliminémoslos. Eliminémosla. Y para eso, evidentemente, reingeniería de procedimientos, mirar a cómo, cuáles son las maneras de aprobar, las maneras de cuáles son los workflows, cuáles… Todo lo que sea reingeniería de procesos que nos den agilidad, sí. Ahora, si por reducir el trabajo burocrático excesivo significa reducir nuestra capacidad de mostrar impacto o resultados o nuestra capacidad de garantizar la probidad de nuestras actividades, no, porque eso es cuando uno gestiona una financiación pública, esos dos elementos, que es transparencia, probidad y resultados e impacto, tienen que estar en el centro de nuestras preocupaciones. Luego, todo lo que sea reingeniería de procesos, yo sí que os sugeriría, yo en una vida anterior cuando estaba exactamente en ese lado me gustaba hacerlo, regularmente es compartir con vuestra Administración cuáles son aquellos procedimientos que vosotros encontráis excesivos, redundantes, repetitivos, excesos de firmas sin que haya realmente un valor añadido en el control. Oye, todo esto sobre la mesa, por favor, porque todo lo que sea simplificar garantizando, insisto, la transparencia y la probidad en el uso de los recursos públicos y el resultado y el impacto es más que bienvenido. Yo no soy muy fanática de la burocracia por la burocracia y, si hay un margen para reducirla, sí que os invitaría a que quizás constituyáis un grupo de trabajo que mire procesos administrativos en la casa y que permita adelgazar todo lo que tiene una carga burocrática excesiva. Gracias, ministra. La segunda pregunta, me imagino que te la esperabas, lo has abordado, es sobre el tema de vacunas. Pregunta en particular nuestra compañera. Otra cuestión que despierta mucho interés, dice, entre los trabajadores y trabajadoras de la agencia, es las previsiones de vacunación para nuestro personal en el exterior. ¿Se les van a llevar vacunas fuera? ¿Se les va a llamar para que se les vacune en España? Y apunto como apostilla que ya tenemos a los primeros empleados de la EFID que han sido llamados por su comunidad autónoma, ministra, y a los que naturalmente se le han dado todas las facilidades para venir aquí, permanecer entre dosis y dosis y no tener que tomarse vacaciones para este periodo, como no podía ser de otro modo. Bueno, yo diría que habría como tres niveles. En primer lugar, una preferencia por ser vacunado por el país en el que uno se encuentra, siempre que eso se pueda, evidentemente. Y esa es una preferencia porque es el modelo y el modo más sencillo y más rápido de inmunizar a nuestro personal. Y, como digo, esto está ocurriendo ya en 70 países alrededor del mundo. Esa es la preferencia, como también lo es, insisto, para los países terceros que tienen a su personal en España. Prefieren que los vacunemos nosotros porque entonces no hay que ir paseándose con las vacunas alrededor del mundo. En segundo lugar, para aquellos países en los que haya dificultades específicas. Estamos arbitrando medidas que van desde llevar las vacunas allí a que organismos terceros puedan vacunarlos sobre el terreno. No podemos hacer esto con una vacuna que requiere un mantenimiento de la temperatura a menos 70 grados. Sí lo podemos hacer con vacunas monodosis. Entonces, tenemos que ir arbitrando eso a medida que tenemos ese tipo de vacunas disponible en nuestro país. Tercero, hay ciudadanos a los que sus comunidades autónomas les llaman o hay ciudadanos a los que sus comunidades autónomas les llaman y no pueden venir porque no les da el plazo. Les llaman hoy para mañana. Bueno, entonces, en estos casos, máxima flexibilidad por parte de la Administración, tanto en acompañar los esfuerzos para que la comunidad autónoma pueda reprogramar la cita como para que el trabajador que venga a España lo pueda hacer con las garantías propias de quien se toma unos días para poder venir a España y ser vacunados. Luego, estas son las tres, digamos, respuestas que estamos dando. Y siempre que haya dudas, estamos también en estos momentos trabajando con MUFACE para aquellos funcionarios que no están registrados en la sanidad pública en la comunidad autónoma. No constan en el registro de la comunidad autónoma, pero son mutualistas para que también los añadan a la comunidad autónoma correspondiente. Si hay alguna otra cuestión que surja de especificidad individual, por favor, ponedla en conocimiento de Ángeles o de Magdi y la atenderemos con la mayor premura posible. Insisto, quisiera hacer un llamado también a la calma y a la tranquilidad. También en España estamos esperando ser vacunados. Tampoco todos estamos vacunados en nuestro país. También tenemos que ser respetuosos con nuestros conciudadanos que también tienen prioridades, los ancianos, los discapacitados, los enfermeros, el personal sanitario. En fin, que seamos también conscientes y sensatos y sensibles al momento por el que estamos pasando en el tema de vacunación. Gracias, ministra. Hay un grupo de preguntas que todas apuntan más o menos al mismo tema. Las hemos reagrupado y parafraseado de la siguiente manera. Preguntan varios compañeros y compañeras si se está trabajando en mecanismos que permitan la movilidad de trabajadores de la EFID. Por ejemplo, movilidad de trabajadores desde la sede aquí en Madrid hacia las unidades de cooperación en el exterior y, viceversa, desde nuestras oficinas en el exterior hacia la sede. ¿Cree que es posible, ministra, que las plazas que se ofertan en sede y de las cuales un alto porcentaje quedan vacantes puedan ser ofertadas a los trabajadores de la EFID en el exterior? En este sentido, nos preguntan cuáles serían las ideas preliminares para la creación de esos mecanismos de movilidad intra-AEFID. Bueno, cuando uno mira el personal laboral, o sea, el personal de la EFID, uno se da cuenta de que hay una multitud de instrumentos jurídicos bajo el cual caen partes del personal. Algunos son funcionarios, otros tienen un contrato de alta dirección, otros son contratados laborales, otros son contratados locales, otros son temporales. En fin, es un gran galimatías, si me permitís, la expresión. Y no ayuda a algo que yo creo que es muy importante en cualquier organización, que es la movilidad, porque la movilidad es también la garantía de transferencia de conocimiento y de experiencia. Y la verdad es que está muy limitada porque las figuras jurídicas bajo las cuales caen los contratos y las condiciones laborales del personal son muy diversas y algunas no se prestan a este tipo de ejercicio de movilidad, porque están limitadas al lugar en el que uno es contratado. Entonces, una de las cuestiones que yo he planteado a Función Pública y Hacienda es que examinemos cómo podemos darle una respuesta a estas limitaciones propias, insisto, de los contratos que ligan a cada uno de vosotros con la Administración Pública, que son diferentes. Y me gustaría, y eso es por lo que yo me voy a pelear, es que haya un máximo de movilidad dentro y entre la sede y el terreno. Dentro de la sede, en el terreno y entre la sede y el terreno, porque creo que eso es una organización de cooperación al desarrollo. Es muy difícil, realmente, cuando está clusterizado y donde quien está en un país solo puede estar en ese país o quien está en el terreno solo puede estar en el terreno y quien está en la sede solo puede estar en la sede. Entonces, lo que sí tenéis mi compromiso de que voy a buscar, y lo vamos a hacer juntos los tres en este diálogo con Función Pública y con Hacienda, el buscar que haya una máxima flexibilidad en la relación contractual, que es lo que va a garantizar una flexibilidad en la movilidad que hoy no existe. Gracias, ministra. Con tu permiso voy a mirar ahora a la sala, después de haber recorrido las preguntas de streaming, por si algún colega, alguna colega desea hacer una pregunta de viva voz, es la oportunidad. ¿Alguien tiene que romper el hielo? ¿Alguien tiene que atreverse? Carmen sería la que normalmente se atreve a estas cosas, pero vaya, no quiero inducir. Y se agradece mucho el pionerismo. Bueno, muchas gracias, ministra. Primero, muchísimas gracias por ver a visitar la agencia. Yo creo que efectivamente es un gesto que nos viene a confirmar algo que venimos viendo, siguiendo tu trabajo en el día a día, que es tu compromiso con la cooperación española y en particular con esta casa. Yo quiero aprovechar también para agradecerte el impulso que le estáis dando, pero bajo tu dirección y liderazgo, al proceso de reforma. Yo hace diez años que llegué a la agencia, por primera vez ya se hablaba de la reforma, desde entonces ha llovido mucho. La lista de reformas, en buena medida, sigue siendo la misma que hace diez años. De ahí que, bueno, cuando oímos hablar de reforma creo que hay un cierto escepticismo, pero creo que los pasos que se están dando nos están llenando de esperanza. Entonces, en ese sentido, también darte las gracias. Y yo creo que el tema principal de mayor preocupación que has planteado es el tema de las vacunas. Creo que nuestro personal en el exterior que no tiene acceso a un... que trabaja o que trabaja en países con sistemas sanitarios muy frágiles o sencillamente desbordados y que, por lo tanto, no es una cuestión de que no tengan vacuna. Es que si se ponen enfermos, lo que no tienen es tratamiento sanitario. Esa es la grandísima dificultad, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje que has trasladado hoy, sobre todo en relación a la posibilidad de evacuación o a buscar fórmulas que permitan tener la consideración, bueno, pues de personal prioritario aquí en España para ser vacunados cuando tengan ocasión de pasar por nuestro país, sería francamente bien recibida, ¿no? Porque yo creo que es la preocupación, desde luego, la que yo recibo en el contacto de día a día con los coordinadores, los responsables del programa, algunos de los cuales han sido enfermos en situación crítica, han salido adelante, pero verdaderamente yo creo que es lo que más nos preocupa. Verdaderamente no tengo una pregunta concreta, pero sí aprovecho para hacer estos comentarios y romper el hielo. Muchas gracias. Ahora os toca algún otro. Hay que seguir la estela, pues. Antonio. Buenos días, ministra, compañeros y compañeras. Bueno, tomo la palabra para agradecer, como ha hecho Carmen, la presencia una vez más de la ministra en esta casa, de la que espero que ese compromiso por valores que ha señalado la propia ministra siga impregnándose en ella, para que al final, después de escuchar la intervención que realizó nuestro director en el Congreso de los Diputados recientemente, yo voy a seguir sus palabras en el sentido de que queremos ir de la mano para que los trabajadores y trabajadoras de la casa tengan el reconocimiento que durante mucho tiempo hemos venido esperando. Y quiero seguir sus palabras ahora que se encuentra aquí la ministra y ella se sienta en el Consejo de Ministros para, con la esperanza, desde el desaliento de diez años de ver el intento de desmantelamiento de esta casa, se siente en el Consejo de Ministros una persona que sea capaz de pelear por algo que es ineludible para que la reforma, la refundación, para ser exacto, se lleve a cabo, es que haya dinero en esta casa. Si no hay dinero, será todo buenas intenciones que reconocemos, que la que existen, que el Gobierno ha cambiado, pero si no hay dinero, esto no va a poder funcionar, no va a poder funcionar la movilidad, no va a poder funcionar el vacunar a la gente, porque si a una persona, a un responsable de proyectos, que gana 2.500 euros y se le está diciendo que venga a vacunarse y tiene que pagar, de su bolsillo, de su bolsillo, el vuelo para él y su familia y mantenerse durante tres meses aquí es muy complicado. En ese sentido, yo lo único que quiero trasladarle, señora ministra, es nuestro total esfuerzo para estar de la mano de la dirección de esta casa, porque entendemos desde la Unión General de Trabajadores que el camino emprendido es el adecuado y también, y para terminar, el cambio sustancial que ya estamos viendo en el diálogo social de esta casa, que se vio durante muchos años interrumpido por unas direcciones que, no sé cómo decir esto, por unas direcciones que lo obviaron, lo entendieron como algo negativo y, como no puede ser de otra manera, nosotros entendemos como una herramienta que va a trabajar en pos, lealmente, en pos de que la cooperación española, de una vez, de ese salto que todos estamos esperando. Bueno, yo quisiera, primero de todo, agradeceros, tanto a Carmen como a Antonio, vuestros comentarios. Ah, Ignacio, perdón. Ignacio, vale, gracias. Ignacio y perdón por la confusión. Yo deciros, primero de todo, que se ha hecho una gran labor de darle la visibilidad política que se merece a la cooperación al desarrollo. Somos un Gobierno progresista. Y ser un Gobierno progresista significa que tenemos que sentir que este deber de solidaridad, que es lo que representa la cooperación al desarrollo, tiene un reconocimiento político, que no es, como digo, solamente ponernos un lacito o un pin, que nos creemos esta prioridad política. Y yo creo que nos la hemos creído cuando, en momentos muy complicados en este año pasado, hemos sabido encontrar recursos y energía política para ponerla al servicio de la cooperación al desarrollo. Cuando el año pasado decidimos capitalizar COVAX, en medio de una pandemia enorme y con una caída gigantesca de nuestra economía, creo que demostramos una prioridad política hacia la cooperación al desarrollo. O sea, ha habido pasos tangibles cuando en los presupuestos de este año se ha puesto una dotación para cooperación al desarrollo, que es superior a la que existía en el presupuesto anterior, significa que nos tomamos en serio la cooperación al desarrollo. En todo caso, yo sí que quiero transmitiros que nos tomamos en serio la cooperación al desarrollo. Y yo creo que vosotros lo sentís, porque se está demostrando con hechos y también con formas. En segundo lugar, yo voy a matizar un poco, Ignacio, si no hay dinero, porque en un momento como este de dificultad económica tenemos que ser también conscientes que no podemos hacer solamente el test, no lo podemos hacer solamente sobre el dinero. Vamos a tener también que ser astutos, sensibles, sensatos a la hora de buscar cuánto más de recursos financieros necesitamos para también cambiar estructuras, maneras de hacer dentro de la organización que necesitan de recursos. Soy consciente que necesitan de recursos, pero también tenéis que ser conscientes que es como intentar escalar el Everest por la cara norte en estos momentos, porque en estos momentos son momentos de penuría económica. Entonces, vamos a ser inteligentes, vamos a ser incluso astutos, vamos a decidir qué batallas queremos dar en primer lugar, qué batallas queremos dar en segundo lugar y qué batallas vamos a ir plantando, dónde vamos a ir plantando las semillas para que estas batallas sigan. Pero, en todo caso, el que la cooperación al desarrollo no es el accesorio del ministerio ni el accesorio del Gobierno y que, por lo tanto, hay un compromiso de fondo, eso quiero transmitirlo porque es la realidad de esta Administración. No puedo hablar por anteriores y tampoco por posteriores, pero desde luego sí puedo hablar por esta, que es por la que me he comprometido. Con respecto a las vacunas, sí quiero insistir sobre este punto. Yo entiendo la angustia. Mi madre también me llama todo el rato. Voy a ser… Igual voy a hablaros un poco de mis circunstancias personales. Tampoco ella entiende que yo me vaya de viaje por todo el mundo sin estar vacunada. Entonces, le tengo que explicar muchas veces que primero hay que vacunar a las personas de su franja de edad, a los de más de 80, que luego a los de 70, que luego a los de 60, que también están los enfermeros, que también están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que luego ya llegarán a los de la franja de los 50, que es donde yo me encuentro. Pero que, entre tanto, hay que ser… Hay que guardar un poco de calma y de tranquilidad. Por eso creo que muchos de nuestros colegas en el terreno, que van a poder ser vacunados por las autoridades locales, no van a tener la necesidad de montarse en un vuelo y venir a España a ser vacunados y pasar tres meses aquí con un poquito de paciencia y acompasando nuestra vida a las limitaciones que nos impone el COVID, podrán ser vacunados sobre el terreno. Y, en todo caso, a los que no lo puedan ser, les vamos a arbitrar una solución. Y, en todo caso, a cualquiera que se ponga enfermo en situación crítica, será evacuado a un lugar donde se le pueda tratar. Es que esto es como el beabá de la responsabilidad que también tenemos hacia nuestro personal. Entonces, ahí sí que quiero daros certezas, porque este es el espacio en el que las puedo dar, y quiero deciros que, si todos somos sensibles y si todos somos un poco pacientes, en los próximos meses, creo que en unos meses esto será una pesadilla que hayamos dejado atrás y donde no se le pida a nadie que haga cosas que no sean razonables. Gracias, ministra. Sugiero que la secretaria tú y yo hagamos un chat con nuestras madres para explicarles por qué viajamos de esta manera y que ellas nos apoyen mucho. Si hay alguna otra intervención y si no, vamos a dar por. ¿Pero hay hueco todavía? Si alguien más desea hacer una pregunta o compartir una reflexión. Fernando, por favor. Muchas gracias, ministra. A mí me parece que intervenciones como estas, tu visita, tu apoyo constante, si son siempre importantes, en este año lo son todavía más. Yo creo que, primero, estoy muy increíblemente asombrado de la capacidad de la agencia para haber funcionado en el régimen de teletrabajo, pero eso tiene también un desgaste anímico importante. Entonces, escuchar esos mensajes y ese compromiso es realmente muy importante para la gente. Yo, en toda mi carrera, no he encontrado un colectivo más identificado con la visión y misión que la gente de nuestra agencia. Y son palabras de esperanza, pero también con realidades. Es un poco el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Hay un capital de ilusión que yo creo que se ve renovado en este año. Y luego ya más específicamente mencionar un poco, que agradezco mucho como responsable del tema, tus palabras sobre la cooperación financiera. El nombre es cooperación y el apellido financiera, y no es al revés. Y realmente tiene, como muy bien has planteado, tiene un componente de apoyo a partenariados con sociedad civil y sector privado, que es fundamental. La gente en los países, las instituciones con las que trabajamos, no solo quieren el dinero, quieren el expertise, como bien has dicho, y además está plenamente implicado en todo el tema de Global Europe y de los nuevos instrumentos. Somos el socio junior. La agencia francesa es 32 veces más grande en cooperación financiera que nosotros, pero la agencia tiene una enorme reputación, como sabes, en Bruselas. Y bueno, pues solamente comentar ese tema. Gracias. Gracias, Fernando. Y quizás esto me da pie a deciros que en la Unión Europea, que al fin y al cabo es también el paraguas bajo el cual nosotros nos cobijamos y bajo el cual operamos, en la Unión Europea puede que no seamos los que gastamos más o los que tenemos más, pero sí tenemos un buen nombre, un reconocimiento de un saber hacer, un reconocimiento del capital de simpatía que España tiene en muchos países terceros, que otros países no tienen, y que todo esto son los instrumentos con los que nosotros también tenemos que apalancar más financiación comunitaria, que también es la nuestra, por cierto. Entonces, ahí sí que os animo a que sigamos trabajando con las instituciones comunitarias bajo este paraguas de Equipo Europa, comillas, porque ahí sí hay un capital de financiación que también podemos nosotros apalancar para implementar las iniciativas que nos parecen prioritarias después de dialogarlas con nuestros socios. Insisto, hay una gran simpatía hacia Europa, sepamos traducir esta simpatía en contante y sonante, que es de alguna manera lo que nos va a dar también unos medios que quizás no salen de nuestro presupuesto por el bolsillo izquierdo, pero que pueden llegar por el bolsillo de la derecha. Bueno, pues yo agradeceros nuevamente vuestro trabajo, a vosotros, vosotras y quienes nos están siguiendo telemáticamente. Deciros que espero que la próxima visita a la agencia sea ya con el personal plenamente en la sala y que podamos quizás ver ya algunos de los frutos de esta refundación, como decía Ignacio, de la cooperación al desarrollo española y también a los que están en el terreno, a los que estáis en el terreno, deciros que vamos a seguir dialogando en persona con ocasión de mis visitas sobre el terreno, pero si no telemáticamente, como lo estamos haciendo hoy, de manera que también tengamos un equipo España que es sólido y que está unido en este desafío que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses. Gracias a todos y a todas. Buen día y hasta pronto.